Nosotros también, un abrazo a ver a los esposos burgos de parte de su amiga Panchita en La 13 y Venezuela. Un abrazo. Voy a saludar rapidito. Saludos para mi amigo Guarizney en su taxi ejecutivo de parte de Luis y Jenny. Anda teniéndome por favor ahí mi amor. A propósito, taxista Zambrano, un abrazo al pariente de Teletubi que anda en su vehículo escuchando la radio. Saludos para Cecilia y Mayra en Guayacanes. Muchísimas gracias. A ver, tengo saludos por acá. Saludos especiales en el restaurante, en la caravana para Doris, para Janet, para María y para Ángela. De parte del patrón del micrófono, Marcelito. Un abrazo chico. Por acá, un feliz cumpleaños. Viva la santa para Irene Sotomayor Peña Fiel que el martes cumplirá sus 17 años de parte de su mamita, de sus hijos, de sus hermanos y bueno, para todos los que la quieren. Un saludo también para la cumpleañera, otra cumpleañera, Mayerli Rosa Mindiola, de parte de su prima Melina y de su tía y que cumplan muchos años más. Y por acá, saludos para Melina y Fresia que están escuchando la tuya, sus fieles oyentes. Se acabaron los saludos, por favor, muchas gracias. Si quieren enviar saludos a la orquesta, el amigo les envía. Yo le voy a decir a mi guapísima María de los Ángeles, que pasen, por favor, con el aplauso, la recibimos. ¡Bienvenido, María de los Ángeles! Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto, buenos días. ¿Dónde está la gente alegre, por favor? ¿Quién vino a divertirse? María de los Ángeles. Si pensaste que estaría durando por tu amor, si pensaste que estaría muriendo de dolor, después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición. ¡No! Ni te valieras tanto, para ahogarme por ti en un mar de llanto. Ni te valieras tanto, para ahogarme en el licor como es el tanto. Perdóname, mi amor, no vales tanto, no vales tanto. Y las que valemos muchísimo, levanta la mano, por favor. A través de la tuya, para todo el mundo. Con la manito arriba, yo quiero escuchar ese corito. ¡Fuerte! Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, para andar, rogando a Dios, que regrese, por favor. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, todo vales un montón, para llorar por tu amor. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, dudaste con mi querer, y ahora tengo que perder. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, mira que al final de cuentas, no fuiste tan importante. ¡Goza, mi gente! ¡La manito, la manito arriba, eso! ¡María de los Ángeles! ¿Qué se habrá pensado si yo le voy a andar rogando, no? Que voy a echarme a llorar y a suplicar de amor, ni te valieras tanto, negrito. Si pensaste que estaría, si pensaste que estaría, muriendo de dolor, después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traiciono. Ni te valieras tanto, para ahogarme por ti en un mar de llanto. Ni te valieras tanto, para ahogarme por ti en un mar de llanto, perdóname mi amor, no vales tanto. ¡No vales tanto! ¡Ahí está! No hay que estarle rogando a nadie. Ahora las mujeres valemos mucho. Somos orgullosas trabajadoras, echadas pa'lante siempre, y les decimos que... Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, para andar rogando a Dios, que regrese por favor. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, no vales un montón, para llorar por tu amor. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, dudaste con mi querer, y ahora tengo que perder. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, mira, mira, al final de cuentas, no fuiste tan importante. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, para andar rogando a Dios, que regrese por favor. Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, mira, al final de cuentas, no fuiste tan importante. Vaya nomás por la sombrita, si no tupo valorar mi cariño, no vale la pena, porque yo sé que valgo y valgo mucho, señores, mujeres. Muchas gracias, muy amables, qué lindo, qué gusto, qué gusto, muy buenos días con todos nuestros amigos. Bienvenida, mi querida María de los Ángeles, qué bonito tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Que disfrutes con nosotros de tu música, de tus logros, de todas las cosas bonitas que tú estás realizando a nivel de medios, a nivel de escenarios. Bueno, ¿cómo estás? Ya te veo más en Guayaquil, cuéntame. Estoy contenta porque seguimos trabajando en lo que es la promoción de nuestro volumen número 25. Tenemos ahí muchas canciones bonitas, nuevas. Algo importante que siempre recalco es que son temas originales, son temas inéditos. Que queremos nosotros agradecerle al público por todo ese apoyo, todo ese cariño que siempre nos están apoyando. Digo yo que es difícil posicionar un tema nuevo, es difícil posicionar un tema original, o sea que nunca nadie lo ha grabado. Pero tú lo has logrado. Lo hacemos con todo ese cariño, con toda la responsabilidad, porque pienso que ese es el trabajo real de los artistas. Debemos también darle a la música un poquito de lo mucho que nos da a nosotros en cada escenario, en cada show. Así es que espero que nos apoyen. Ahí está la canción como este tema, ni que valieras tanto, del maestro Sandro Palacios. Hay una canción que se llama Me importa un pepino. Esta es buenísima. Para las mujeres orgullosas también. Hay la canción La cumbia ecuatoriana. Hay canciones súper bonitas. Y les repito, espero el apoyo de ustedes, de mi gente y de todos los medios de comunicación, que siempre apoyen y respalden creaciones nuevas también para ustedes. Bueno, quiero saludar a Franklin y Maicela del Bolón Asado, que está escuchando la radio. Y también quiero saludar a Janet, a Marlene, a Yuli, a Malena y también a Angélica, que son el clan de las patrulleras, que están escuchando la radio a esta hora. Un abrazo, chicas. Hoy, a propósito, a mi querida Janet y a Marlene también. Aquí va una de María de los Ángeles, que es buenísima. Nos caes. Me importa un pepino. Para las señoras, ¿dónde están las esposas, por favor, las dueñas? De ese poquito, pero dueñas en la final, sí o no, por favor, señoras. Eso es lo que nos ha tocado y vamos a conformarnos. Para esos hombres que andan buscando afuera de la casa, lo que no se les pierde, no. Ahí andan nomás, de hecho, los bandidos como maditos. Ahí está. Con cariño, entonces, me importa un pepino. Con la manito arriba, por favor. ¡Eso! ¡Las palmas, señores! ¡Las palmas, señores! Y aquí estoy, nuevamente, para mi gente bonita. Escuchen los hombres, ¿dónde están los hombres? ¡Traicioneros! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para ti, entonces? Que si hay otra en tu cama que te besa, te acaricia, que te hace cosas muy buenas, eso me importa un pepino. Que si hay otra en tu cama, tú la que sos muy feliz, porque es linda, muy ardiente, eso me importa un pepino. Pues mujeres como yo, buenas y trabajadoras, yo las hizo muy berracas para sufrir por amor. Porque en las interesadas, y las buenas panadas, en ellas no perdió el tiempo, porque había por montón. Y de esas grillas lo que quieras. ¿Sí o no? Podrá moverse, cual licuadora, podrá vestirse mejor que yo, pueda que te haga, rezo el amor, pero jamás te dará su corazón. Y no es muy raro, que te complazca, porque hasta el perro baila por plata, pueda que encuentres mi licuadora, pero nadie como yo, que te vea su amor. Pa' que sufran, y pa' que aprendan también, ¿sí o no? Al bonitos, con esa sonrisita ya les veo bandidos por acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no, chicas? Así son bandidos todos los hombres. Y les decimos que... Que si hay otra en tu cama, que te besa, te acaricia, que te hace cosas muy buenas, eso me importa un pepino. Que si hay otra en tu cama, con la crezco muy feliz, porque es linda, que es ardiente, eso me importa un pepino. Pues mujeres como yo, hoy nací trabajadoras, yo las hizo muy berracas para sufrir por amor. Porque en las interesadas, y las buenas paladas, en ellas no perdió el tiempo, porque había por montón. ¿Sí o no? ¿Y esas grillas cómo se mueven? Podrá moverse, cual licuadora, podrá vestirse mejor que yo. Pueda que te haga rico el amor, pero jamás te dará su corazón. Y no es muy raro, que te complazca, porque hasta el perro baila por plata, pueda que encuentre mi licuadora, pero nadie como yo que te dé amor. Nadie como la original, donde estamos las originales, por favor, las esposas, y le decimos a esas grillas. Podrá moverse, cual licuadora, podrá vestirse mejor que yo. Pueda que te haga rico el amor, pero jamás te dará su corazón. Y no es muy raro, que te complazca, porque hasta el perro baila por plata. Pueda que encuentre mi licuadora, pero nadie como yo que te dé amor. Nadie como la original, ¿sí o no? Con plata puede buscar chinas, por ahí lo que quieran. Marca china, pero original, como yo, no hay. Muchas gracias. ¿Qué le pareció la canción? La han escuchado mucho en la tuya, ¿verdad? Claro. Por favor, apóyenla. Es una canción nada personal, pero conozco a muchas. Les cuento, uy, si les dijeran. Unos chismes que tengo, de unas que son unas lenguas largas, bandidas. Las caritas nomás vemos y por ahí han sabido tener sus guardadísimos. Así hay de todo en la viña del Señor. Ya no solo hombres ni solo mujeres bandidos, ¿no es cierto? De todo, de todo hay. Porque para un roto hay un descosido, ¿saben decir? Así es que con mucho cariño. Para esas grillas que están listas para apoyar en el matrimonio. Y también para esos hombres, sí que son toditos cortados con la misma tijerita. Bandidos. Menos mi amigo, menos mi amigo que pone las pistas, él no. Él es muy bueno. ¿Sí o no? Póngale, Saúl. Mi amigo, Dios le pague de todo corazón. Espero que sigan apoyándonos. Sígannos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página, María de los Ángeles, todo con mayúscula. Y ahí están todos nuestros videos. Para Yamilet Cruz, un saludo súper, súper especial. Ahora sí, quiero que levanten la mano los que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Pero ecuatoriano, de verdad. El ecuatoriano es trabajador, es humilde y es bien alegre, ¿sí o no? Vamos a bailar. A mí me gustaría que separen, si es que pueden, por ahí. A bailar esta cumbia sabrosa de la pluma del maestro Guido Narváez también. Esto se llama la cumbia ecuatoriana para los esposos Vargas, dice, de parte de su amiga Panchita. ¿13, dice? Y la Venezuela. Por ahí están escuchando. Con la manito arriba, señores. La manito, la manito, la manito. La casa de la tuya, en vivo. ¿Dónde estamos, ecuatorianos? Ecuatoriana, yo soy ecuatoriana. Con mucho orgullo lo digo, ¿dónde voy? Todos felices y llenos de alegría. Bailamos cumbia, igual nuestro folclor. ¡Ecuatoriano, arriba, chavalito! ¡Se escuche! Al son de una guitarra, maracán y tambor, en Sierra Costa Oriente y en todo el Ecuador. Bailamos cumbia, la bomba y más, en una fiesta no ha de faltar. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Bailamos cumbia, la bomba y más, en una fiesta no ha de faltar. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. ¿Quién se mueve mejor? Las mujeres. ¿Cómo se mueven los chicos? Así se mueve, vea. ¡Muévalo, muevalo! ¡Eso señor! ¡La manito, la manito! ¿Cómo la igualora se mueve, no? Ecuatoriana, yo soy ecuatoriana. Con mucho orgullo lo digo, ¿dónde voy? Todos felices y de nuestra alegría, bailamos cumbia igual nuestro golflor. Y la manito arriba, por favor. Al son de una guitarra, maracate y tambor, en tierra, costuriente y en todo el Ecuador. Bailamos cumbia, la bomba y más, en una fiesta no ha de faltar. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Bailamos cumbia, la bomba y más, en una fiesta no ha de faltar. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Bailamos cumbia sin descansar, no pasa calle también San Juan. Al fondo una guitarra, maracas y tambor En Sierra Costa Oriente y en todo el Ecuador Bailamos cumbia, la bomba y más En una fiesta no hace falta Bailamos cumbia sin descansar Tu vas a callar y también tu son Bailamos cumbia, la bomba y más En una fiesta no hace falta Bailamos cumbia sin descansar Bailamos cumbia sin descansar Yo quiero que levanten la mano arriba Los ecuatorianos de corazón Una vueltita, una vueltita Si señor Muchas gracias, muy amables Se cansaron Por acá tengo saludos, dice para Graciela que está cerca de su cumpleaños El 22 de octubre Felicidades a la cumpleañera, que lindo Muchas gracias Dios le pague por acá también más saluditos Feliz cumpleaños para Fabiola Reyes De parte de Mercedes Arreaga Ahí está Otro saludito para el abogado Daniel Decimavilla Con muchísimo cariño Un saludo para ellos Solange Dice Moan, creo que dice Silvana Alaba, Rosa Morán Que se encuentran disfrutando y gozando en la casa de la tuya Chévere mi amigo Para familia Fausto Silva En la décima y diez de agosto Ese saludo grandotote ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Por ahí me piden siempre una canción bien bonita No sé si hay tiempo No sé si hay tiempo ¿Ya? Esa, esa Esa me piden Hay una canción que la grabé cuando tenía diecisiete años Y hasta ahora la gente lo recuerda Para quienes se nos fueron allá arriba Estas son canciones Qué bonito saber que ustedes se acuerdan de este tema Son canciones originales del maestro Guido Narváez Porque hoy por hoy la copia está de moda, les cuento Algunitas medio salen, sí, ahí están Pero aquí vamos a seguir trabajando por nuestra música Haciendo crecer nuestra música Con la manito arriba, por favor ¿Quién se acuerda de esta cancioncita? Maestro, póngale ahí Ay, ay, ay Y estamos en viernes, ¿sí o no? Pero viernes con sentimiento ¿Quién se acuerda de esta canción? A ver, quiero escucharte, por favor, a ver Te fuiste y muy triste fue Tu despedida Qué bonito, dígale Hiciste en tus ojos cuando en tus pies se apagaba Cerraste tus lindos ojos Tu voz te siento cansada Sabía de que hay en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos Tu voz me siento cansada Tu voz me siento cansada Y te llevo en su camino Dejando en tristecidos A quien demás se han querido Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Y algún día nos volveremos Y algún día nos volveremos a ver allá Para ese papito, esa mamita que se nos adelantaron Para un amigo que se fue A ver, si así lo quiso Como el destino Y disagreement Y te llevo en su camino Ychte lasciando en tristecidos En el foco del destino Un día inesperado Un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos. Un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos. Con mucho sentimiento, mi señor. Un aplauso para la señor. Otra más. Ha perdido a su papacito hace seis meses. Yo grabé esta canción porque perdí a mi abuelito. Y el compositor de esta canción la dedicó a su hermana porque tenía 20 añitos y dio su último suspiro en los brazos de él, consumida por el cáncer. Veinte años. Ahí nació la canción Camino al Cielo. Dios le pague por cantar, Dios le pague por acordarse de estas canciones con mucho sentimiento. Pero no queremos que se queden tristes, por favor. ¿Será que nos despedimos? Con una yapita. ¿Otra? Pero ¿quién va a bailar? Yo esta canción es para bailar. María, te quiero, por favor, que nos indiques tus números para contratos. Cuéntanos, ¿vas a estar en las próximas fechas? ¿En qué lugares? Para que la gente que está observando el programa pueda, pues, asistir. Por supuesto. Queremos invitarles lo más cercano por acá cerca. Me parece el 9 de noviembre en Bucay. Vamos a estar en Bucay ahí con la orquesta. Póngales a vos. Con Julio. Con Julito Castro, con Junior Chávez, animando también. Esperemos que siéntemos ahí. ¿Qué voy a estar? En Bucay. Queremos agradecer a nuestros amigos. Me parece que vamos a venir en el mes de diciembre, el 2 de diciembre también por acá. ¿Sí? El primero, el primero de diciembre. Así es que con muchísimo gusto. ¡Qué placer tan grande poderles cantar! El 16 de noviembre estamos saliendo para los Estados Unidos. Vamos dos fines de semana por allá gracias a la confianza de los empresarios y queremos agradecerles a ustedes porque ustedes nos dan esa oportunidad de seguir trabajando. Febrero se viene. Ya casi, casi confirmado. Lo puedo ya casi, creo, confirmar. En Toronto, Canadá. Estaremos también por allá en febrero. Marzo, Europa. Nuevamente por allá, Dios le pague la confianza. Gracias a los empresarios serios que confían en nosotros, en nuestro trabajo, sin dejarse llevar de los chismes, por supuesto. Así es que brindamos por eso. María, ayúdame con el número para contratos, por favor. A todos los amigos, 0998-757, eso apúntelo, mi señor, apúntelo. 0998-757-038. Ese es nuestro número personal, un mensajito, un WhatsApp por ahí, dígame. Yo estoy por ahí, yo les respondo, siempre les respondo. ¿La dejamos ir a María? Bueno, se queda con una canción más. Saludos para Vinces, en especial para la señora Gisela Litardo, que esta semana se encuentra cumpliendo años de parte de toda la familia. Ok, entonces, nos despedimos a María con esta canción. Con la manito arriba, pero que se ponga de pie la gente que vino con alegría, porque vamos a empezar este fin de semana y a las cinco personas más alegres, porque hay cinco combos, combos, disco y video para las cinco personas más alegres. Maestro, que suene la Rosita María. Maestro, que suene la Rosita María. Ha llegado el día, Rosita María. La fiesta es por ti, que seas muy feliz. La fiesta es por ti, que seas muy feliz. ¿Quién se mueve bonito y se prende o se va? ¿Se mueven los chicos y se mueven los chicos? Rosita María, María, Rosita, Rosita María, María, Rosita. Estás montando de mi corazón, estás montando de mi corazón. ¿Cómo se baile la tuya? ¡Lamarito! Hoy hemos venido a felicitarme, todos tus amigos estamos aquí. De tu mil veaños queremos desearme, mi felicidad es la fiesta es por ti. Rosita María, María, Rosita, Rosita María, María, Rosita. Estás mi canción, la canto por ti, estás mi canción, la canto por ti. ¿Y dónde es ese grupo más alegre? ¡Maria, Rosita! Las cinco personas más alegres de ti. ¡La casa de la tuya! La que mejor se mueve. ¡En fin! ¡Dese la vuelta, dese la vuelta! Ha llegado el día, Rosita María, ha llegado el día, Rosita María. La fiesta es por ti, que seas muy feliz, la fiesta es por ti, que seas muy feliz. Sacando polvo del suelo, señor. Rosita María, María, Rosita María, Rosita, Rosita María, María, Rosita. Estás notando de mi corazón, estás notando de mi corazón. ¡Para otro lado esa vueltita! Hoy hemos venido a felicitarme, todos tus amigos estamos aquí. En tu cumpleaños, quiero desear de ti, felicidades las fiestas por ti. Rosita María, María, Rosita, Rosita María, María, Rosita. Estás mi canción, la canto por ti, estás mi canción, la canto por ti. Hoy hemos venido a felicitarme, todos tus amigos estamos aquí. En tu cumpleaños, queremos desearte, mil felicidades las fiestas por ti. Rosita María, María, Rosita María, Rosita, Rosita María, María, Rosita. Estás mi canción, la canto por ti, estás mi canción, la canto por ti. Yo quiero que nos despedamos alegres, todo el mundo con la mano arriba. Chicos, chicas, chicos, chicas, y una vueltita, una vueltita. Ha llegado el día, Rosita María, ha llegado el día, Rosita María, la fiesta es por ti. Que seas muy feliz, la fiesta es por ti. Que seas muy feliz, la fiesta es por ti. Que seas muy feliz, la fiesta es por ti. Que seas muy feliz. Muchas gracias. Salina, aquí estamos desde Salina. Gracias María de Los Ángeles. Esta es tu casa, bueno, en una próxima oportunidad la tendremos nuevamente. Bueno, antes de los comerciales te quiero recomendar el gran, pero escúchame bien, liquidación del Mercadillo Rodante. Todo lo que estás buscando para ti y para tu familia, en el hogar, en un solo lugar, está aquí, Mercadillo Rodante, en Bellavista, lo tiene todo. Para las mamitas, para los bebitos, este sábado, 14 y domingo, 15 de octubre. ¿Dónde? En Bellavista, Avenida Velasco y Barra Esquina, en la cancha Show Bolita, junto a Terpel, antes del puente de la 17. Horario de atención de 9 a 18 horas. Todos los fines de semana, informes al 099-7967179. Y por acá, te cuento, oiga usted, sí, usted, ¿ya escuchó sobre la nueva sensación de los profesionales del volante? Ya todos la conocen, es única, aguanta kilómetros y kilómetros. Es la propia y siempre te da más. Las tres, sí, las tres garrotazos. No, sí, ya lo tienes que saber, tus cinco pros de POS, una batería internamente reforzada con una tapa innovadora, que contrarresta los efectos de la temperatura para alargar la vida útil de la batería. Pilas, todos esos profesionales que manejan día y noche, ya tienen una que sí aguanta. Bosch, la tecnología alemana que el Ecuador prefiere. Bueno, nos vamos a recomendaciones y ya volvemos con Margarita Lugue. La Casa de la Tuya, en vivo. La Casa de la Tuya, en vivo. Un heladito, por favor. ¿Dónde está el heladero? Ahí está. Ya, 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 ya le voy a comprar el heladito. La Casa de la Tuya, en vivo. La Casa de la Tuya, en vivo. La Casa de la Tuya, en vivo. Este contrato, que me depositen el 50%. La Casa de la Tuya, en vivo. La Casa de la Tuya, en vivo. La Casa de la Tuya, en vivo. ¡Vámonos a los ángeles! ¡Para mi Rosita María! ¡Báile, vámonos! ¡Vámonos a los ángeles! ¡Junior! ¡Ok, vamos con la tuya! ¡Ahí está Junior! ¡Obsérvelo, por favor! ¡Es el jurado de vamos con la tuya! ¡Véla con la íntima!